Vamos a escuchar entonces al director de la Agencia Nacional de Tierras Unidas, Guaviare, Alejandro Sánchez. Efectivamente, la semana pasada recibimos invitación por parte de la Agencia de Renovación del Territorio para ir a acompañar un proceso para hacer una revisión de unas iniciativas que en algún momento se manejaron en el marco de los municipios PDET. Debemos recordar que nosotros pertenecemos a una subregión que es la subregión de Macarena, Guaviare y de esa subregión tiene 12 municipios, de los cuales 4 son de aquí del Guaviare. Entonces tenemos los 4 municipios del Guaviare que están dentro de los municipios PDET. Entonces dentro de esas iniciativas teníamos 157 iniciativas que revisamos, pues para mirar si se estaban ejecutando o no, si todavía estaban ahí como digamos dormidas. Entonces encontramos que de esas 157 iniciativas, 79 ya se habían ejecutado y se estableció como el mecanismo para poder digamos activar las otras iniciativas. ¿Esas iniciativas provienen por parte de la misma comunidad hacia las principales necesidades que ellos tienen allí en ese sector? Sí, efectivamente hace muchos años la misma comunidad fue quien planteó las iniciativas pues en busca de mejorar las condiciones tanto pues económicas, de vivienda, de salud, de educación. Entonces hicieron o formularon iniciativas y pues fueron en total 157. Dentro de esas iniciativas, ¿cuáles podemos enumerar Alejandro? Pues personalmente una de las razones por las que nos invitaron al ejercicio es porque muchas de estas iniciativas tenían que ver directamente con actividades que desarrolla la Agencia Nacional de Tierras. Por ejemplo el tema de la creación de zonas de reserva campesina. Quizás hace años era impensable que en un municipio como Miraflores que no tiene área sustraída se creara una zona de reserva campesina pero ya el año pasado con el acuerdo de, si no estoy mal, el 1337, no recuerdo bien pero le había libre a la creación de las zonas de reserva campesina en ley segunda. Digamos que eso es una de esas iniciativas a las que se le puede dar inicio. También solicitaron en su momento una oficina de la Agencia Nacional de Tierras allá pues dimos la claridad que afortunadamente ya el Guaviare cuenta con una oficina aquí ya sería cuestión de tiempo para quizás al menos tener un punto de atención de tierras en el municipio de Miraflores. ¿Cuántas hectáreas comprenden esa iniciativa que hay en lo que se refiere a la sustración de reserva, Alejandro? Pues curiosamente las personas plantean sustraer el municipio completo pero pues obviamente eso es un tema un poco complejo. Ya solicitudes se han realizado antes y pues normalmente llevan todo su proceso pero casi siempre cuando llegan a las oficinas del Ministerio de Ambiente pues por temas de leyes que ya han sido creadas hace muchos años estos procesos para sustraer normalmente se caen en ese punto. Entonces, porque ya se han hecho antes, recordemos que no hace mucho allí en Calamar bueno, parte del retorno Calamar y Miraflores pues están haciendo la solicitud de una zona de reserva campesina que está en Ley Segunda que es la Guardiana del Chiribiquete y ellos inicialmente el año pasado en noviembre, diciembre les habían negado esa posibilidad pero pues con el acuerdo que salió pues ya eso avanza inclusive ellos antes de eso habían hecho una solicitud de sustracción de Ley Segunda pues para ellos poder adelantar procesos de titulación pero también fue negado en su momento. Entonces, las solicitudes se pueden hacer y se puede hacer el acompañamiento todo lo que se necesite para hacer la solicitud de sustracción pero pues esto lleva a todo un proceso y unos puntos de aprobación y normalmente cuando se toca el tema del medio ambiente es cuando empiezan a haber restricciones. Bueno, ¿y cómo están avanzando ustedes como unidad aquí en el Departamento del Guaviare con esas solicitudes que reposan desde hace muchos años en la solicitud de reconocer esos predios y entregar la titulación, Alejandro? Sí, pues actualmente pues ya estamos viendo una luz al año pasado no tuvimos la fortuna de contar con el equipo completo para poder avanzar en temas de titulación avanzamos solamente lo que podíamos hacer aquí dentro de la oficina pero ya digamos que parte del equipo necesario para desplazarnos a campo ya está contratado y efectivamente estos próximos tres días o sea, el miércoles, jueves y viernes hay dos equipos de trabajo que van a estar en diferentes veredas de los municipios de San José y el retorno visitando algunos predios pues para avanzar con el tema de la titulación y empezar a tomar todos esos expedientes que alguna vez quedaron atrasados desde el antiguo INCODER que la mayoría de esos llevan más de 10 años 15 inclusive esperando su proceso de titulación ahí es Gracias.